...10 mil dólares en Nueva York, ¿de todo claro? Mira viejo, en serio, ¿cuál es tu problema para venir aquí? ¡Ay! Me mordió la oreja. ¡Ay! Está mordiendo la oreja. Pero pueden vernos. Oye, si hay algo que no parece... ¡Ay! Mingo, ni que se queda quietecita, quietecita, que hace bien... ¡Ay! Me escapó. Cuidado, si cae. Aquí está, lo van a estar. Por aquí, por aquí, para que se baje. Brinque, pues. Brinque, brinque. Brinque, brinque. ¡Ay! Eso sí, muy hermoso. Brinque, brinque. 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 Brinque, brinque. Brinque. Brinque para yo ya. Brinque, brinque, uni. Brinque para la niña. ¿Dónde está pasando brincando a la niña? A ver, a ver, esos saltos, a ver. ¿Cómo es que brinca la niña? Brinque. No quiera que sea su puto pañera. Brinque. Pero sería sencillo, educalmente. Brinque, venga. Ahí voy. Jejeje. Ella está como feliz. Brinque. 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 como jevica ayyuyuyo va a ser box y en ese es lo más lindo